...el teléfono que les repito, es el 91 635 8034 y estaremos encantados de ayudarles. Pues ya lo saben, si están interesados en comprar un piso o en vender el suyo, háganlo con la ayuda de Intereconomía Televisión y estaramos encantados de echarles una mano. Volvemos en un minuto. Desde que me fui de casa de mis padres, he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial el Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Ha llegado el recibo del seguro del coche. Y el de la casa. Y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros. Todos agrupados en una sola cuota mensual. Y además, con tus seguros y la alarma de Seguritas Direct, podrás conseguir hasta 1000 euros en una tarjeta regalo. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial el Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. ¡Sorpresa! Que sea. Que sea. Que sea. Que sea. Buenas noches. Así celebraron la purga y rejonista la pareja formada por Pablo Iglesias y su número dos, Irene Montero. Ya no hay duda de su relación. Entre arrumacos y besos, los enamorados festejaban, como Bonnie and Clyde, los cadáveres que su purga va enviando al gallinero del hemiciclo. Lo vemos en las cinco W. El mismo que acusó a Ana Botella de estar en política por ser la mujer de José María Aznar, ha convertido en lugarteniente a su novia, que ya no es solo diputada y jefa de su gabinete, sino que también ejerce la portavocía del partido como número dos indiscutible del líder de Pablo Iglesias. A Montero, además, no le ha valido con cobrarse la cabeza del que fuera mejor amigo de su novio, Íñigo Rejón. Ha necesitado también decapitar a la exnovia de Iglesias, a Tania Sánchez Melero, humillada en el gallinero del Congreso. Ocurre tras la victoria de Iglesias en el conclave morado de Vista Alegre II, donde desde esta casa ya advertimos que si salía vencedor Iglesias no dejaría títere con cabeza. Y así está siendo. Tras la purga en el hemiciclo, ahora los pablistas liquidan a los críticos a golpe de expediente. Expedientes que, según denuncian las víctimas, se basan en argumentos absurdos, con el único objetivo de quitárselos de en medio. Este es el partido liderado por Pablo Iglesias. Es una formación donde la venganza, los tríos sentimentales, las exnovias despechadas, las amistades rotas, traiciones, puñaladas, insultos, vejaciones, amenazas, y con el ascenso al poder a golpe de lujuria como colofón del culebrón televisado, son el pan de cada día para los periodistas que ya no sabemos ni cómo titular. Y es que las alusiones a Falcon Crest o Dinastía se quedan cortas. Iglesias y Montero son los nuevos Juan Domingo y Evita Perón, los Bonnie and Clyde, de Duna Opereta, en la que lo de menos son los ciudadanos, sino unas ansias de poder que dejan en mantillas el enfrentamiento Stalin-Trotsky, aunque en ellos se inspiren. Dejar a Iglesias caer a Montero cuando se le acabe el amor de tanto usarlo. Nepotismo, enchufismo y vendetta parecen ser los únicos principios que rigen en Podemos, y aún así se atreven a dar lecciones de democracia. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. A la humillación consumada con los perdedores del Congreso de Podemos, cocinada a fuego lento durante más de una semana, los herrejonistas, sus principales víctimas, no pueden objetar ni un gemido, por la sencilla razón de que ellos hubieran hecho exactamente lo mismo con la tropa de Pablo Iglesias si hubiesen sido estos los que hubieran mordido el polvo en Vistalegre. Donde las dan, las toman. Ni una lágrima, pues, para los comunistas derrotados por sus camaradas comunistas vencedores. A llorar a los paules y que no invoquen el nombre de la democracia para jimotear sobre sus privilegios perdidos, porque en una formación comunista, y Podemos lo es esencialmente, la primera víctima mortal es siempre la democracia. Comunismo y democracia es un oxímoron, son términos antagónicos. No hay nada que lamentar. Los comunistas de Iglesias han purgado a los comunistas de Rejón. Esperemos que el pueblo español los purgue a los dos en las urnas. ¿Existen o no existen las reuniones secretas entre Rajoy y el presidente de la Generalitat? La prensa las confirma con datos exactos, dejando en evidencia a los políticos que las desmienten, mientras Mariano Rajoy, como siempre, se sale por la tangente. Ni niega, ni afirma, ni asiente, ni desmiente. ¿Por qué se reúnen en secreto? ¿Por qué lo niegan? Y sobre todo, ¿por qué nos lo ocultan? Lo que yo no puedo tratar, y todo el mundo sabe, es cómo me pongo de acuerdo con los señores independentistas para saltarnos la ley conjuntamente. La compañía eléctrica Iberdrola ha ganado 2.705 millones de euros en el ejercicio más duro para los bolsillos de los españoles. Mientras se incrementa la pobreza energética, aumenta desproporcionadamente la factura de la luz y millones de españoles solo pueden encender la calefacción unas pocas horas al día. Las compañías eléctricas incrementan sus beneficios. La infanta Cristina viaja a Barcelona 24 horas antes de la vistilla que decidirá si su marido ingresa en prisión o la elude, pagando una fianza justo el mismo día en el que la revista el jueves publica una polémica portada sobre el matrimonio urdangarín-borbón. Llevaremos a cabo un cara a cara en este informativo sobre los límites de la libertad de expresión. Fuentes socialistas aseguran que Eduardo Madina y Antonio Miguel Carmona serán los pesos pesados de la candidatura de Susana Díaz a las primarias del Partido Socialista. Los partidarios de Pachi López y de la candidatura andaluza ven con preocupación la capacidad de movilización y convocatoria que está demostrando tener Pedro Sánchez. Lo que yo no puedo tratar y todo el mundo sabe es cómo me pongo de acuerdo con los señores independentistas para saltarnos la ley conjuntamente. Eso no es posible. Yo soy el presidente del gobierno de España y tengo una obligación básica, que es cumplir y hacer cumplir la ley y por tanto yo no puedo autorizar un referéndum que pretende lisa y llanamente liquidar la soberanía nacional y que una parte de los españoles, la inmensa mayoría, no puedan opinar sobre lo que quiere que sea su país. Por tanto creo que es el momento de volver a la sensatez, es el momento de volver al sentido común y terminar con esto, que lleva ya cinco años y que no ha conducido absolutamente a nada positivo para los ciudadanos de Cataluña. Mi disposición es la mejor y yo efectivamente quiero hablar, pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar ni España ni la ley. Pues Mariano Rajoy lo ha vuelto a hacer. Ha salido por la tangente al ser preguntado por las informaciones que publica La Vanguardia, que aseguran que comió con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado 11 de enero en Madrid, limitándose a asegurar que su posición es la de siempre y que lo que a él le preocupa es abordar los problemas que realmente preocupan a la gente. El otro comensal, Carles Puigdemont, presionado por la oposición durante la sesión de control en el Parlamento catalán, tampoco ha querido confirmar ni desmentir esa supuesta reunión en Moncloa y se ha aferrado a la negativa del gobierno a negociar la celebración de un referéndum por la independencia de Cataluña, unas negociaciones que asegura ni están ni se las espera. Y es que la solución ideal del desencontre crónico entre Cataluña y España y del maltracte que rebe Cataluña por parte del gobierno español es votar, no de farol. Voluntad de diálogo ni ahora ni en el pasado, en ningún formato. Pues vuelven a mentir y se pone de manifiesto que lo que ayer mismo aseguraba Xavier García Albiol, el portavoz del Partido Popular en Cataluña en este informativo, era falso. Cuando negó tajantemente que existan, hayan existido o vayan a existir, reuniones secretas entre el gobierno y la Generalitat. Un desmentido aún más grave, si tenemos en cuenta que pocas horas antes, desde Esquerra habían acusado directamente a Mariano Rajoy de llevar a cabo unos GAL en Cataluña sin violencia, de los que Mariano Rajoy era la X. ¿Están ustedes negociando con miembros de la Generalitat, tal y como publica el diario El Mundo? Si, no, ¿qué ocurre? Pues mire, el gobierno de España no está negociando con el gobierno de la Generalitat. Lo que sí que no existe y ahí podemos tener la tranquilidad absoluta es ninguna voluntad de sentarse a hablar y menos a escondidas o de manera secreta. ¿Nos desmiente que esto haya ocurrido? Mire, que Junqueras, que cómo estará la situación política en Cataluña, que Junqueras sea de los independentistas el más razonable a la hora de intentar sentarse en una mesa, ¿cómo estaremos en Cataluña? Pero vamos, que Junqueras tiene contacto con la vicepresidenta del gobierno, esto no es ningún secreto. La vicepresidenta del gobierno estuvo en Barcelona hace un par de meses, se vieron, se han encontrado y desde entonces no ha habido ninguna otra reunión, ni mucho menos secreta. Bueno, pues esto nos decía Albiol, 24 horas después, bueno, menos incluso, 12 horas después, La Vanguardia publica esa supuesta comida celebrada entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que habría recibido a Carlas Puigdemont en la Moncloa. Eduardo, ¿quién miente? ¿Miente en La Vanguardia y el diario El Mundo que dan datos concretos? ¿Miente Mariano Rajoy y los miembros del Ejecutivo del PP? ¿Existen o no existen esas reuniones secretas? ¿Y si es así, por qué nos las ocultan? Pues claro que existe y, como siempre, Beatriz, mienten los políticos a los que la evidencia de los hechos, la frecuencia y la estadística dejan con el culo al aire ante la realidad. Rajoy ya ni se molesta en mentir, no por vergüenza torera o por decoro personal, sino porque el ejercicio de la mentira le debe aburrir tanto como el desfile militar del Día de la Hispanidad. Rajoy ya ni miente, se cachondea de todos nosotros con socarronería, ni confirmando ni desmintiendo sus reuniones secretas con el líder del separatismo catalán. Pero, ¿cómo que no ha habido reuniones secretas con Puigdemont? Vamos a ver. El separatismo está legalizado en España hasta el punto de que disfruta de patente de corcho. Los separatistas son una fuerza determinante en el Congreso y hegemónica en sus territorios. A los separatistas los necesita el gobierno del PP para aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Nos toman, pues, por tontos al negar las reuniones secretas con los separatistas para ofrecerles bajo manga lo que no pueden entregarles a cielo abierto? Es exactamente eso. Nos toman por tontos. Y lo cierto es que no les faltan razones. Muchísimas gracias, Eduardo. Y seguimos hablando de Cataluña porque hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha desvelado en su intervención en la sesión de control al gobierno de todos los miércoles que desde su ministerio se están investigando las revelaciones del que fuera senador de Esquerra y juez suspendido Santiago Vidal tras recibir 26 denuncias que confirmarían la veracidad de sus confesiones. Y, por lo tanto, no es una cuestión de que una persona que ha sido la más desautorizada en todos los ámbitos lo diga. A mí me preocupan mucho esas declaraciones porque no es una persona cualquiera. Es un senador, es un juez, no es cualquiera quien ha dicho las cosas que ha dicho. Por lo tanto, le aseguro nuestra máxima preocupación. Y por eso, desde el primer día, la Agencia Española de Protección de Datos está investigando la cuestión. Y por eso se han recibido denuncias y o bien se están investigando o bien se han trasladado a la autoridad catalana de protección de datos, que existe, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Y de Santiago Vidal también ha hablado el supuesto interlocutor del gobierno con Cataluña y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha asegurado que nunca en su vida ha ido a una conferencia del exsenador de su partido. ¿Dió usted o alguien de su equipo alguno de los actos que realizó el señor Vidal durante más de tres meses por toda Cataluña? No, no va a existir. Y en Cataluña, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue culpando al gobierno de que no les dejen acoger a refugiados. Por ello, desde la cartera de empleo, Fátima Báñez le ha pedido no hacer demagogia con un tema tan delicado, mientras que el responsable de Exteriores, Alfonso Dastis, recuerda a la exactivista de la PAC que el gobierno no funciona a golpe de megáfonos y pancartas, al tiempo que asegura que sus manipulaciones no reflejan la realidad de lo que está haciendo realmente el gobierno. Aquí no vale la demagogia. No vale decir en la Unión Europea que Cataluña pone a disposición 4.500 plazas y luego solo presentar en el registro del Ministerio de Empleo 300 plazas de las que solo se pueden utilizar 125 porque hay que acondicionarlas y además pagar un alquiler por ellas. Por tanto, yo pido compromiso serio. Trabajemos de verdad, pero trabajemos en serio. Este gobierno no funciona a base de megáfonos y pancartas que luego no reflejan la realidad de lo que cada uno ofrece. Este gobierno tampoco trata de obtener réditos políticos. Lo que hace es trabajar día a día. Y es que en nuestro país nadie cuenta la cara B de los flujos migratorios que están llegando a Europa. Situémonos primero temporalmente. Hace ahora dos años comenzaba la peor crisis migratoria vivida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas llegaban al viejo continente desde varios países musulmanes en guerra. ¿Por qué? Bueno, pues tras el estrepitoso fracaso de las primaveras árabes. Unas revueltas, por cierto, promovidas y financiadas principalmente desde Washington. Las élites europeas acuñaron entonces el lema Welcome Refugees. Ahí lo estamos viendo, invitando a los inmigrantes a jugarse la vida cruzando el Mediterráneo para llegar a territorio comunitario. Los refugiados respondieron al efecto llamada de Merkel y de sus socios y el caos se instauró de manera inmediata. Los demandantes de asilo casi en su totalidad, hombres musulmanes, se instalaron en centros improvisados y levantaron campamentos como el de Calais. Precisamente Francia ha sido uno de los países más castigados por la crisis migratoria y golpeado directamente por el descontrol de sus fronteras. Lo están viendo detrás de mí, Salab de Slam, el único terrorista en custodia policial por los atentados de París. Recorrió la ruta de los Balcanes hasta en dos ocasiones y no solo él. Los dos hermanos sirios que atacaron la Sala Bataclan entraron también en Europa en octubre de 2015 como refugiados desde Grecia. Los encargados de atentar en el metro y aeropuerto de Bruselas también ostentaban la condición de demandantes de asilo. Y en Alemania, en Salzburgo, Berlín, Ansbach, islamistas radicales se aprovecharon de la crisis migratoria para entrar en Europa y atentar. Ya lo advirtió el Servicio Federal de Inteligencia Germano el pasado mes de diciembre. El diario Die Welt tuvo acceso a un informe de la inteligencia del país en el que se alertaba de que el Estado Islámico estaba instruyendo a sus militantes para colarse en Europa y conseguir atentar una información refrendada posteriormente por el jefe de la Guardia Costera, por Vicenzo Melone. Y hay más noticias sobre Ada Colau que ya antepone el uso de lenguas extranjeras como el urdú y el tagalo del castellano en carteles elaborados por el Ayuntamiento de Barcelona para convocar a la ciudadanía a dos foros de participación organizados por la Corporación Municipal. La separatista Ada Colau se ha excusado en el reglamento del Ayuntamiento para dar prioridad a otros idiomas antes que al castellano. Dice que, teniendo en cuenta que la cartelería se ha hecho en catalán en los últimos años tal y como prevé el artículo 14 del reglamento del uso de la lengua catalana del Ayuntamiento, no hay ninguna lengua que se haya excluido. Pero, ¿dónde se habla este idioma? El urdú es una lengua hablada fundamentalmente en India, Pakistán y muy, muy, muy residualmente en Afganistán. En Pakistán está considerada la lengua nacional mientras que en India es uno de los Atención 24 idiomas oficiales del país. Pero si nos fijamos en Pakistán, a pesar de ser la lengua oficial tan solo unos 10 millones de personas en ese país, apenas el 8% de la población lo habla como lengua materna. Ínfimo porcentaje formado por los llamados moajir, emigrantes en urdú, la élite social y económica de Pakistán que procede a los refugiados musulmanes que huyeron del norte de la India tras la participación de la antigua India británica en 1947 cuando surgieron los dos estados independientes de India y Pakistán. Como ven, un idioma muy usado. Nueva ley, las pensiones ganaron un poder adquisitivo, subieron los tres años un 0,25 pero el IPC bajó un 0,2 el primer año, el 14, en el 2015 bajó un 0,5 y volvió a bajar un 0,2 en el 2016. Es probable que este año desde luego la previsión de inflación es así, esté por encima del 0,25. Reconocimiento tardío del Ejecutivo a quien no le ha quedado más a Tuti que reconocer que los pensionistas perderán poder adquisitivo a cuenta de la inflación este año. Pero no todo han sido malas noticias en el plano económico. Esta mañana el ministro del Ramo Luis de Guindos ha anunciado una nueva moratoria antidesahucios que durará hasta el año 2019. Por lo tanto desde el primer momento nos ocupamos. Sin embargo en la línea que usted comentaba es necesario seguir con las actuaciones para hacer frente a una situación que sigue siendo delicada. Por eso le puedo anunciar que el gobierno está preparando tiene que ser un real delito ley una norma para la prórroga por dos años más de la suspensión de lanzamientos. 2.705 millones son los beneficios obtenidos por Iberdrola en 2016 casi un 12% más que el año anterior. La Eléctrica además ha revisado al alza sus previsiones para el periodo 2016-2020 incrementando sus inversiones hasta los 25.000 millones de euros mil millones de euros más de las previstas inicialmente en su plan estratégico y su estimación de beneficio neto a un crecimiento medio anual del 7,5% frente al 6% anual que habían calculado anteriormente según ha informado la compañía a la CNMV. beneficios que se producen con el precio de la luz en cifra récord durante todo el mes de enero que coincidían además con la ola de frío siberiano en nuestro país. Para hablar sobre esta noticia tenemos conexión con el señor Sergio De Otto patrono de la Fundación Renovables. Señor De Otto muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar tras conocer que los beneficios netos de Iberdrola han ascendido en el último año a más de 2.700 millones de euros no podemos dejar de preguntarnos si sus ganancias son directamente proporcionales a los elevados precios que estamos pagando los consumidores españoles por la luz. Obviamente a los beneficios obtenidos por Iberdrola en el 2006 no le podemos atribuir los costes que hemos tenido en el mercado de la electricidad en estos últimos dos meses. sí que es lógico que pensemos que detrás de esos beneficios que no han dejado de crecer y que Iberdrola piensa seguir aumentando puesto que habla ya de 3.500 millones para el año 2020 están lo que pagamos al final los consumidores españoles. Una buena parte del negocio de Iberdrola es cierto viene del exterior pero en España lo reconoce en la nota de prensa hecha pública hoy tras la presentación de resultados en Londres los negocios de redes y negocios de generación le han ido mucho mejor y ha conseguido unos edvitas bastante espectaculares. Hace pocos días también supimos que en plena crisis de la ola de frío los directivos se iban a repartir un bonus de 115 millones de euros por la consecución de objetivos entre 2014 y 2016. De nuevo nos preguntamos ¿a nuestra costa es ético que un sector tan regulado por el gobierno tan estratégico para los ciudadanos pueda llevar a su cúpula a obtener unas ganancias que casi casi podríamos definir de obscenas? ¿Cómo es esto posible señor De Otto nos puede explicar si está relacionado de alguna manera también con el precio de la luz? La retribución del equipo directivo de Iberdrola es cosa de sus accionistas pienso yo lo que sí que nos sorprende a nosotros es esos altos beneficios que han seguido manteniendo Iberdrola como el resto de las eléctricas de Unesa en estos años pese a la crisis pero pese a una recesión que hemos vivido desde el año 2007 y pese a una espectacular bajada de la demanda a pesar de todo eso en España el negocio de las eléctricas sigue siendo muy muy rentable y dobla en margen al de las eléctricas europeas pues volviendo a esa crisis energética del pasado mes enero pasado el frío parece que se olvida el tema y al final el gobierno pues de momento no ha aprendido ninguna reforma ¿no es así? ¿esperan desde la fundación renovables algún paso al frente del ejecutivo? no efectivamente no ha habido ninguna reforma como lo hubo en diciembre de 2013 cuando la subasta CESUR tuvo unos resultados escandalosos en este caso el gobierno no ha reaccionado pero nosotros lo que esperamos no es una reacción coyuntural lo que tiene que haber es un cambio fundamental del sistema eléctrico español que permite estas situaciones como las vividas el pasado de enero creemos que es necesario para abordar el cambio de modelo energético en primer lugar un cambio del sistema eléctrico español pues señor De Otto gracias y muy buenas noches muchísimas gracias gracias buenas noches y miramos ahora hacia el partido socialista centrados en las filtraciones que aseguran que Susana Díaz ya tendría los dos pesos pesados que le acompañarán en su futura candidatura como hombre esclave en su lista de hecho según rumores que parten de Ferraz se habría reunido en más de una ocasión con Eduardo Madina de cara a integrar al diputado vasco en su proyecto se le ha ofrecido ser el portavoz del congreso según aseguran cercanos a la todavía presidenta de la junta Bono también apoyará a Susana Díaz de cara a esas primarias del partido socialista aunque algunas fuentes sostienen que Madina aún no ha dado el sí definitivo otras consultadas por OK Diario aseguran que el diputado vasco ya se habría comprometido con la dirigente andaluza para ser hombre clave como decimos en su proyecto de liderar el partido socialista también Antonio Miguel Carmona sería otro de los pesos pesados dentro de esa supuesta candidatura que estaría a punto de presentar Díaz y es que la preocupación parece haberse instalado en Ferraz tras el éxito de convocatoria de los sanchistas los partidarios tanto de Susana Díaz como de Pachi López están preocupados por la capacidad de convocatoria de Pedro Sánchez que está reuniendo a más de mil personas en muchos de sus actos y a más de dos mil en Sevilla o Valladolid y eso todavía a tres meses de que se celebren las primarias dentro del partido con todo la mayoría lo minimiza y asegura que los simpatizantes que van a los actos del exdiputado madrileño son casi siempre los mismos que viajan de un sitio a otro como asegurábamos ayer también desde este informativo eso es lo que están diciendo en estos momentos y hablamos ahora de Urdangarín porque su abogado sigue confiando en que no va a ingresar en prisión así lo ha dicho Pascual Vives palabras que se producían a 24 horas de la vistilla que va a decidir si finalmente Iñaki Urdangarín va a ingresar o no va a ingresar en prisión a la espera de ese posible ingreso en la cárcel su mujer la infanta Cristina se encuentra ya desde la noche de ayer martes en Barcelona y este miércoles ha acudido a trabajar a la sede de la Caixa vamos a escuchar a su abogado y seguimos contándole más actualidad sobre dónde se encuentra la infanta no sé lo mejor siempre les he dicho que estoy preparado para lo mejor pues Cristina de Borbón como decíamos viajaba desde Ginebra a Barcelona y allí espera que se produzca finalmente esa decisión la infanta se ha desayunado con esa portada que les vamos a mostrar aquí la vemos primero en el avión y ahora vamos a ver la portada del diario de la revista El Jueves una viñeta bueno pues cuanto menos inapropiada en la que pues la revista humorística ha decidido bromear sobre la sentencia del caso de manera cuanto menos desafortunada la portada se ha viralizado rápidamente en internet convirtiéndose en carne de polémica y es que hoy un murmullo recorre las redacciones de este país dónde está el límite de la libertad de expresión vale todo en el periodismo lo hemos querido someter a un cara a cara entre el director de Gracias por Nada José Antonio Fuster y el periodista Eduardo García Serrano Fuster empiezas tú adelante eso es prensa satírica y la prensa satírica es muy complicada necesita una complicidad con el lector en este caso que tú no la tengas que los espectadores no tengan esa complicidad con la portada el jueves no significa que no cumpla su función que es la de satirizar es decir ridiculizar y en este caso a quien a un delincuente bueno José Antonio parece mentira que tú que ejerces en Gracias por Nada un humor sutil fino inteligente brillante en definitiva defiendas esa forma de prensa satírica que es digna de un prostíbulo de carretera es un humor soez sacio grosero y humillante la libertad de expresión tiene el límite de la dignidad personal de quien se está tratando de satirizar esto es sencillamente repugnante no se puede hacer con nadie se llame Urdangarín o se llame Pepe Pérez no deberías apelar al honor Eduardo el honor como decía Jardín Poncela luego si se rompe es como un tambor se puede arreglar con un parche y luego suena mejor y tampoco deberías pedir prohibiciones recuerda siempre una cosa muy importante prohibir es un verbo que utilizan la gente de izquierdas y la gente decente toda libertad humana está vinculada a algo ninguna libertad humana ni siquiera la del derecho a la libertad de expresión que tanto apelamos los periodistas es ni limitado ni eterno no se puede hacer lo que se ha hecho desde esa revista vomitiva que es el jueves con el matrimonio Urdangarín-Bormón al margen de los delitos que estos hayan perpetrado no se puede hacer eso eso no es humor eso es terror pues su amigo José Manuel Soria mintió en esta cámara y a los españoles diciendo que él su hotelito en Punta Cana se lo pagaba con su dinero pues hoy por el fallo de un juez sabemos que solamente se pagó los masajes y solamente se pagó los masajes porque los facturaba otra empresa y llamó delincuentes a los periodistas que lo investigaron ¿quién es hoy el delincuente? usted dice señor Mariano Rajoy que su gobierno combate la corrupción eso no se hace con palabras menos mal que no es usted Robespierre ni el Congreso o la Convención porque tendríamos un serio problema es lo que le ha contestado Mariano Rajoy a un Pablo Iglesias en la sesión de control de hoy miércoles ante la insistencia del líder morado de apuntalar al PP por su corrupción en relación a las informaciones que aseguran que el exministro Soria no se pagó sus vacaciones en Punta Cana la intervención suya de hoy no ha aportado absolutamente ni una idea para intentar que este problema deje de serlo usted ha venido aquí no ha venido a lo que ha venido es parte juez fiscal y venía con la sentencia dictada para eso no sé para qué me pregunta no en cualquier caso menos mal que usted no es Robespierre ni esto es la convención porque si no tendríamos sin duda alguna un problema pero usted pero usted ni tiene una opinión ponderada ni pretende tenerla ni tiene una solución para resolver este problema Eduardo encuentras paralelismos entre la figura de Robespierre y la de Pablo Iglesias está bien traído este simile Mariano Rajoy ya quisiera el gato lamer el plato que dicen los castizos no sabemos si la estocada de Rajoy a Pablo Iglesias alegrándose de que no sea Robespierre iba más allá de lo evidente y con ella pretendía poner al líder de Podemos frente a su propia insignificancia recordándole que es un quiero y no puedo esa es al menos la lectura que inevitablemente hacemos todos los que conocemos la siniestra grandeza de Maximilien Robespierre y la microscópica dimensión de Pablo Iglesias que nunca ha negado su rendida admiración por el líder de los jacobinos franceses y alma mater de la época del terror durante la revolución francesa Robespierre era conocido además de por el sanguinario terror que desencadenó tras cortarle la cabeza a Luis XVI por su pulcra elegancia Pablo Iglesias es conocido por su sucio aliño indumentario a Robespierre le llamaban el incorruptible hasta sus más acérrimos enemigos decían de él que era un hombre extraordinariamente peligroso porque no tenía precio ni alto ni bajo ni caro ni barato no tenía precio Pablo Iglesias sí tiene precio en Irán y en Venezuela saben muy bien a cuántos dólares se compra el kilo de dignidad de Pablo Iglesias pobre enanito Pablo Iglesias que de Robespierre solo tiene la coleta y de Lenin la perilla nada más es demasiado pequeño para tener todo lo demás gracias Eduardo el enfrentamiento entre Iglesias y Rajoy no ha sido el único al que desde la bancada popular han tenido que hacer frente hoy los socialistas también han acusado al PP de presionar al fiscal general del estado para no imputar al presidente de la comunidad murciana lo hacía Isabel Rodríguez desde el PSOE y le contestaba al ministro de justicia Rafael Catalá quien se ha motestrado taxativo jamás en su vida se ha puesto del lado de ningún fiscal ni muchísimo menos les ha menospreciado y usted se puso del lado de la teniente fiscal que despachó la exculpación del presidente de Murcia en apenas un párrafo y fue más allá incluso usted sugerió amenazas a estas fiscales ¿a usted esto le parece razonable señor ministro? no me parece nada razonable porque no es cierto lo que usted ha dicho yo no me he menospreciado la actividad de ningún fiscal yo no me he puesto del lado de ningún fiscal sobre todo porque no es lo que debe hacer un ministro de justicia yo personalmente e institucionalmente creo firmemente en las instituciones creo en la Fiscalía General del Estado conozco sus normas de actuación conozco como se solventan las discrepancias que pueda haber dentro de la Fiscalía está escrito pues son las 9 en punto de la noche momento de hacer un repaso a las noticias que aún nos quedan por contarles con la ayuda de María Matos Rosa Cuervas Mons Paloma Valverde María Durán y Alba Vila que nos cuentan ya las noticias que más están dando de sí este miércoles 22 de febrero en titulares pues abrimos este sumario hablando de Mario Conde porque hoy hemos conocido novedades sí porque según publica Oje Diario el CNI habría empezado a investigar a Mario Conde tras averiguar que éste escribía un libro sobre el rey Juan Carlos bajo el título Mi amigo el rey en unos momentos hablaremos con los autores de esta exclusiva será como dices María en unos minutos antes nos fijamos en la llegada del presidente de Argentina a España Mauricio Macri Mauricio Macri y su esposa Juliana Guadá han sido recibidos por sus majestades y conducidos después al congreso donde la bienvenida no ha sido tan cálida Podemos les ha entregado una camiseta para pedir la liberación de una presunta activista argentina en unos momentos les contamos quién es la mujer de la camiseta y por qué está en prisión Gracias Rosa pero esta no ha sido la única anécdota protagonizada por el partido de Pablo Iglesias Ni mucho menos Beatriz Hoy el presidente del gobierno ha celebrado que Pablo Iglesias no sea Robespierre y que el congreso no sea la convención después de que el líder morado sacara a reducir la supuesta corrupción del exministro Soria Pero si hay una imagen en el día de hoy esa es la del beso María Durán Y no porque no sea habitual porque antes ya habíamos visto a Pablo Iglesias besar a Tania Sánchez a Xavier Domenech o a Íñigo Errejón y es que las últimas 24 horas en el partido morado más parecen de Falcon Crest o de Dinastía que de una formación política Vamos a analizar de la mano de un experto en comunicación no verbal qué significan todos estos alardes del líder morado Y cerramos este sumario con la bronca que se ha montado en el Senado Ha ocurrido después de que el exdirector general de la policía Ignacio Cosido afirmara que a Pablo Iglesias le emociona que peguen a un policía Nosotros les vamos a mostrar el vídeo que prueba que Cosido tiene razón Un líder de su partido político que siente emoción cuando se pega a un policía no tiene legitimidad ninguna para subirse ahí a defender a la policía nacional Continuamos desgranando la actualidad del día porque si el PP no cumple con lo acordado con Ciudadanos la formación naranja se lo hará cumplir Así lo ha dicho Albert Rivera que confirma con esas palabras su empeño en que Pedro Antonio Sánchez deje el cargo tras su imputación Este se reunirá la semana que viene con el portavoz de Ciudadanos con Miguel Sánchez a finales como decimos de la próxima semana en la sede del gobierno regional murciano el Palacio de San Esteban el objetivo de la reunión organizada eso sí a instancias de Ciudadanos será clarificar de cara a cara la situación judicial de Pedro Antonio Sánchez y que el portavoz de la formación naranja pueda escuchar de viva voz los argumentos y la versión del popular que demostrarían su inocencia eso es lo que quiere Pedro Antonio Sánchez encuentro que se producirá por cierto antes de su cita con el juez prevista para el día 6 de marzo Y si el PP propone un candidato alternativo el pacto se mantendrá si el PP incumple ese pacto entonces tenemos que meter otras vías Y en el PP sigue en RQR ningún partido puede obligar a un cargo a abandonarlo porque esto sería inconstitucional palabras de Maillo a las que se ha sumado este miércoles Cristina Cifuentes que recuerda que 16 querellas en contra del presidente murciano han sido ya archivadas Y por lo tanto que no se le está acusando a Pedro Sánchez de llevarse un duro a casa y por lo tanto que distingamos las cosas que son distintas si solamente ha sido citado no solamente no le estoy quitando importancia ha sido citado para declarar veremos a ver cuál es la declaración porque igual luego se archiva o no Ya veremos en cualquier caso es un problema que excede lo que yo sí le puedo decir es que el presidente de Murcia es un gran presidente que ha sido objeto al menos de 16 querellas todas ellas políticas O sea, querellas puestas por el Partido Socialista cuando él era alcalde del municipio donde gobernaba y todas se han ido archivando Con puntualidad británica Mauricio Macri y la primera dama argentina Juliana Aguada han llegado esta mañana a la plaza de la armería en el Palacio Real con la que los reyes han estrenado en la mañana de este miércoles la nueva ceremonia de bienvenida Lo están viendo don Felipe y doña Leticia han recibido con la máxima solemnidad y brillantez al presidente de Argentina Mauricio Macri y a su esposa Juliana Aguada que llegaron a la plaza en el Rolls Royce histórico con la corona por matrícula y escoltados por todo un escuadrón a caballo compuesto por batidores banda de clarines timbales coraceros y lanceros En el patio de la armería les aguardaban los reyes que estaban acompañados por todos los poderes del Estado presidentes del Congreso Ana Pastor del Senado Pío García Escudero del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes así como la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saez de Santa María el ministro de Exteriores Alfonso Dastís y la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes sin embargo no todo han sido aplausos ovaciones homenajes y obsequios a los presidentes argentinos que en su visita al Congreso han vivido varios momentos incómodos el primero el protagonizado por la diputada y portavoz de Podemos Irene Montero que ha exhibido hoy una camiseta con la inscripción Libertad a Milagro en referencia a la activista encarcelada Milagro Sala quien lleva más de un año en prisión antes de que el presidente argentino llegara al Congreso Íñigo Errejón pronunciaba un discurso en contra de Macri y también pedía por la liberación de Sala durante el discurso de Macri no ha habido silbidos ni otras manifestaciones simplemente los diputados de Podemos se han limitado a no aplaudir desplante que justifican al asegurar que el presidente vulnera los derechos humanos por no liberar a Sala y por ello le han hecho entrega de una carta con una petición formal al respecto le partió a culatazos el cráneo en tres partes y le rompió la nariz con 15 matones le terminaron de dar una paliza las paredes quedaron bañadas de sangre es el testimonio de quien vio actuar a Milagro Sala la activista encarcelada en Argentina y para quien este miércoles pedía la libertad de la bancada Podemita pero quien es en realidad Milagro Sala es como dicen en Podemos una presa política Rosa Cuerbas vamos muy buenas noches buenas noches buenas noches Beatriz máxima dirigente de una asociación presuntamente asistencial llamada Tupac Amaru Milagro Sala se convirtió en dueña y señora del estado argentino de Jujuy creó un estado dentro del estado decían quienes allí vivían que explican que la violencia las amenazas y la crueldad se convirtieron en moneda común ex miembros de la organización víctimas de su trato y personas que fueron testigos de su crueldad han relatado en el congreso argentino como por ejemplo Milagro Sala dio la orden de degollar y descuartizar a dos perros como advertencia a sus dueños también hubo amenazas en forma de llamada telefónica ¿dónde quieres que dejemos el cadáver de tu amigo? fue el mensaje que le dijeron a la mujer de uno de los jueces que juzgaba el caso de Milagro Sala acusada de fraude a la administración falsedad documental y daños está ahora mismo cumpliendo condena de tres años en la prisión argentina por un delito de daños no es la primera vez que los de Podemos defienden a alguien o piden su libertad a través de camisetas la pasada legislatura veíamos como el diputado de Podemos Diego Cañamero pedía la libertad para Andrés Bódalo condenado por agresión o manifestaba su republicanismo al grito de yo no he votado a ningún rey falta ver ahora cuál es la próxima camiseta con mensaje de los de Podemos muchísimas gracias Rosa bueno pues esta es la gente para la que Montero e Iglesias exigen justicia y es que a pesar de los solidarios que se muestran con Bódalo Cañamero con esta mujer argentina y de los beligerantes que son en contra de los gobiernos democráticos a quienes parecen no quitar nunca la lupa de encima en Podemos no parecen tener la misma vara de medir con todos los regímenes veamos algunos ejemplos de esto que les estamos contando Paloma Valverde muy buenas noches muy buenas noches Beatriz y se lo vamos a demostrar el régimen del que Pablo Iglesias y la mayoría de sus compañeros fueron asesores y que les ha financiado desde su nacimiento el chavismo estuvo marcado por sus ansias de poder y su absoluto desdén a los derechos humanos y por qué decimos esto pues por varios acontecimientos en primer lugar a su llegada al poder Chávez tomó el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitó la capacidad de los periodistas censurando toda clase de medios cadenas de televisión radios periódicos convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina al inicio de su segunda presidencia decidió que cualquier persona que fuera en contra del gobierno podría sufrir represalias judiciales lo que nos lleva de nuevo a que los medios que habían sobrevivido a esa primera criba tenían que ser aún más cautelosos a la hora de difundir estos abusos y muchos magistrados sufrieron amenazas por dictar sentencias que no favoreciesen al gobierno de Chávez llegando incluso a enviarles a prisión Hace un año los demócratas no teníamos ninguna razón para estar de luto pero hoy sí porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros ni siquiera el cáncer podrá hacerles el trabajo sucio tengan cuidado Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos pero muerto sería invencible Hugo Chávez Frías ha dejado de existir continuamos en Venezuela ahora con Nicolás Maduro durante su mandato ha encarcelado a su principal opositor Leopoldo López quien lleva ya tres años preso todos sus seguidores y votantes también están siendo víctimas de graves acosos y amenazas pero es que no es el único en Venezuela hay 130 presos políticos más de quienes en Podemos no lucen camisetas y fíjese que se trata de un extremista esto no lo digo yo y lo dice el gobierno lo dice la oposición la oposición moderada venezolana los ciudadanos venezolanos están en una posición de pobreza los supermercados están vacíos y el sistema de salud está totalmente obsoleto y sin embargo ayer mismo escuchábamos a los socios de iglesias asegurar esto yo creo que el gobierno de Venezuela se ha equivocado mucho en estos últimos años ha hecho las cosas también ha hecho cosas muy bien como sacar a millones de personas de la pobreza ha conseguido permitir que haya gente que coma tres veces al día viajamos ahora a Ecuador para analizar a Rafael Correa tal y como está ocurriendo con Leopoldo López en Ecuador el vicealcalde de Quito Eduardo del Pozo fue encarcelado durante 15 días y obligado a pedir disculpas públicamente al expresidente por criticar su supuesta forma de política y de sentencias a dedo y todo ello Beatriz por no hablar de Cristina Fernández Kirchner o del régimen iraní que ha financiado a iglesias según el mismo ha confesado así es la política así es la política a los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia a los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios lo aprovechamos o no lo aprovechamos y este que están viendo en sus pantallas es el momento en el que los diputados de Unidos Podemos en Común Pudem en Marea han abandonado el Senado en señal de protesta tras una intervención de Ignacio Cósido en la que el exdirector general de la policía entre 2011 y 2016 y actual senador autonómico del partido recriminaba a Podemos que no tienen legitimidad para defender a los agentes porque tienen un líder que siente emoción cuando se pega a un policía asegurando al tiempo que jamás ha realizado un uso partidista de la policía en este lugar que si ustedes tienen un líder de su partido político que siente emoción cuando se pega a un policía no tienen legitimidad ninguna para subirse ahí a defender a la policía nacional la hemeroteca le ha vuelto a dejar en ridículo y es que a pesar de su fingida indignación el peor enemigo de Pablo Iglesias es el mismo vean como el secretario general de Podemos celebraba la agresión a un agente polémica muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes pero tengo que reconocer que me ha emocionado tras estas palabras de Ignacio Cosido hemos querido saber qué opinan los ciudadanos y si están de acuerdo en el que el líder de la formación morada Pablo Iglesias disfruta y se emociona cuando agreden a uno de estos agentes que velan por nuestra seguridad por ello hemos salido a la calle para conocer la respuesta pues posiblemente sí pues yo pienso que sí pues no no puede ser igual disfruta en cuanto ve que cargan contra los manifestantes pero el hecho aislado de que agregan a la policía no creo pues mire no lo sé espero que no por supuesto que sí yo creo que es una de cara al público por así decirlo pero no creo que en el fondo lo piense yo creo que eso le pillaba muy al principio de la política y lo dijo un poco sin pensar pero yo pienso que no disfruta yo pienso creo que no pienso que sí es normal una educada responsable inteligente no creo yo pero no sé si tiene esas cualidades ok diario vuelve a llevar a su portada a Mario Conde y es que si este martes el periódico digital afirmaba que el ex banquero había compartido testaferro con el CNI fuera de España este miércoles desvela también que los servicios de inteligencia de nuestro país decidieron detener a Conde mientras escribía el libro mi amigo el rey pues sin más dilación vamos a ver esa crónica que es lo que cuenta exactamente ok diario larga e íntima fue la amistad que mantuvieron en los años 80 y principios de los 90 el por entonces brillante empresario y banquero Mario Conde y el rey Juan Carlos I una relación que se vio truncada en 1994 cuando el exdirector de Banesto entraba en prisión por el agujero de 36.000 millones de pesetas 3.000 millones de euros en la entidad Conde según ok diarios pero una ayuda de su amigo que nunca llegó se rompían así unos lazos que llegaban hasta el punto de que el abogado del estado había colocado a un íntimo amigo suyo Fernando Almanza como jefe de la casa del rey en 1993 en sustitución de Sabino Fernández Campo tras 20 años de silencio por ambas partes las cosas se precipitaban en 2014 cuando Juan Carlos de Borbón y su entorno tuvieron noticia de que Conde se encontraba escribiendo y negociando la publicación de un nuevo libro que llevaría por título mi amigo el rey se encendieron entonces todas las alarmas en el entorno de la zarzuela que temía que se desvelaran datos incómodos para el anterior monarca quien con su abdicación había perdido la inmunidad penal así según ok diario a pesar de que los cercanos al rey sabrían que los 12 millones de euros repatriados a España no tenían nada que ver con Banesto los servicios secretos iniciaron una exhaustiva investigación contra el empresario que le llevó a pisar la cárcel de nuevo unos datos que de confirmarse harían surgir varias preguntas como puede llevar la publicación de un libro al encarcelamiento de un ciudadano en un país como España y sobre todo que sabe Mario Conde tan perjudicial para don Juan Carlos pero de momento solo ellos dos conocen las respuestas nos vamos en directo hasta la redacción de ok diario medio que publica la exclusiva que les acabamos de contar hablamos con su director Eduardo Inda señor Inda buenas noches que tal muy buenas noches desde ok diario que tal desde su periódico afirman que el CNI propició la detención de Conde pues porque justo en ese momento escribía un libro sobre el rey emérito que les hace pensar que estos dos hechos podrían estar relacionados entre sí bueno nosotros no decimos que el que dice que están relacionados es Mario Conde nosotros ponemos encima de la mesa la detención de Mario Conde de su hija y el hecho de que estaba escribiendo el libro y los ponemos y que cada uno saque la conclusión oportuna el que si dice que hay una relación causa-efecto obviamente es Mario Conde pero lo que es evidente es que esa detención esa operación contra Mario Conde contra el dinero que guardaba en Suiza y que estaba repatriando a España se produce cuando él estaba negociando con una editorial además muy conocida ese libro que se iba a titular Mi amigo el rey y por tanto pues hombre las cosas normalmente son como parecen y por lo que usted sabe señor Inda como de estrecha era esa relación entre Mario Conde entre el ex banquero y don Juan Carlos tan íntima era como para que el segundo temiera la publicación del libro pues era los que ya tenemos algún año que otro yo soy mucho más joven que Mario y podía ser hijo del rey pero los que esa época la seguimos bastante de cerca como es mi caso pues hombre Mario Conde era en aquella época uno de los íntimos del rey Juan Carlos y era el cuarto hijo el quinto hijo de don Juan del padre del rey y era una persona del círculo más íntimo y como acabáis de señalar no solo era una persona del círculo más íntimo sino que él se encargó de que nombrasen a Fernando Almanza jefe de la casa del rey un jefe de la casa del rey por cierto que lo hizo extraordinariamente bien y del que todos en Zarzuela y fuera de Zarzuela guardan el mejor de los recuerdos pero no es menos cierto que Fernando Almanza pues fue designado para esa altísima responsabilidad fundamentalmente por la intercesión de Mario Conde señor Indai tiene usted idea sabe usted de algún episodio que tuviera Conde intención de narrar en su libro se tratarían de escándalos personales íntimos de su reinado escándalos financieros sabe tiene alguna pista de que se podría tratar bueno yo creo que Vanesto era uno de los bancos que utilizaba don Juan Carlos para toda suerte de operaciones financieras y empresariales y yo me imagino que vamos lo sé pero claro las pruebas yo no las tengo y por tanto no lo voy a publicar mientras no tenga las pruebas y Mario Conde si tiene esas pruebas pues de operaciones que a lo mejor eran legales pero en cualquier caso resultarían controvertidísimas y yo creo que también puede tener pruebas de alguna operación pues que que esté ahí en el borde de la legalidad pero eso lo tiene que responder Mario Conde hombre lo que es evidente es que es ciertamente sospechoso que él esté escribiendo ese libro y cuando él ya ha ido a ofrecer esa hacer esa oferta editorial a varias editoriales importantes de este país entre ellos dos de las más conocidas pues se desencadena esa operación contra él contra su hija Alejandra y contra todo su entorno más íntimo pues Eduardo Inda seguiremos muy de cerca su diario para saber si al final aparecen o no alguna de esas anécdotas de esas vivencias entre Mario Conde y el rey emérito gracias de nuevo por atendernos y muy buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias pues era una de las imágenes más perseguidas por la prensa la imagen que confirmara la relación sentimental que desde hace meses mantiene Pablo Iglesias con su número 2 y a la que desde entonces no ha parado de aupar al poder hasta colocarla como su número 2 y lugarteniente dentro del partido por el camino han guillotinado al otro era número 2 a Íñigo Errejón a la exnovia del secretario y a todos los afines errejonistas las imágenes pertenecen al sábado y parecen celebrar la purga que están a punto de perpetrar dentro de la formación no es eso sí la primera vez que vemos a Iglesias besar a alguien lo que sí que nos gustaría recordar a Montero es que se fije en cómo han acabado todas las personas a las que besaba hace no mucho Iglesias es el beso de la muerte lo que procura Iglesias en primer lugar le vimos besando a Tania Sánchez Melero su entonces novia a la que abandonó y fue apartando paulatinamente del poder más tarde besaba a su socio en Cataluña a Xavier Dumenek quien ya ha manifestado su intención de desmarcarse de Podemos y presentar una candidatura alternativa juntada con la U más tarde besaba pues a su mejor amigo pues a Íñigo Errejón imágenes que también se hicieron muy populares mientras le apuñalaba por detrás seguimos viendo a Dumenek en unos instantes vamos a ver a Íñigo Errejón y bueno pues ahí lo estamos viendo ese beso con el que trataban de escenificar la paz bueno yo de ser Irene Montero no estaría muy tranquila las venganzas traiciones y ajustes de cuentas siguen siendo la tónica en Podemos el baile de la silla vivido ayer en el Congreso entre los diputados de la formación morada sigue dando que hablar y evidencia la falta de complejos de la primera pareja del partido que ya hace y deshace sin rubor y sin tener en cuenta a las bases hasta el punto de castigar en el gallinero de la cámara baja a todos los díscolos centrados como estábamos en la guerra fraticida de los antiguos mejores amigos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón no nos dábamos cuenta de otra vendeta que tenía lugar en paralelo y ante nuestros ojos la sufrida por Taña Sánchez ex novia del líder de la formación y perteneciente a la corriente rejonista que este martes perdía su sitio privilegiado en el Parlamento pocas filas detrás de Pablo Iglesias para verse colocada en las últimas una situación que ni siquiera la sustituta de Errejón y la propia Tania aunque en distintas parcelas alcanzaba a explicar porque la diputada Tania Sánchez pasa a la última fila creo que es la diputada que más filas va hacia atrás una reordenación que como veréis afecta a las primeras filas pero no ha acabado de contestar esa posición de Tania Sánchez justamente a la última fila los mismos criterios que hemos seguido para todas las veces que hemos tenido que hacer ordenación en las últimas horas se hacía viral esta fotografía del diario El Mundo en la que los novios Montero e Iglesias miran a Tania Sánchez mientras está bajando las escaleras desde su ahora poco afortunado sitio y no es de extrañar porque si la purga emprendida contra Rejón se parecía a una película de mafiosos el triángulo amoroso de Podemos empieza a parecerse dinastía y todo ello en el día en que se han hecho públicas las imágenes obtenidas por OK Diario el pasado sábado tras el Consejo Ciudadano en el que se decidieron los castigos a los rivales políticos en un bar cercano al Congreso Iglesias y Montero dan rienda suelta a la pasión en una imagen a la que el secretario general nos tenía poco acostumbrados con ella porque si le habíamos visto besarse con Tania Sánchez Xavier Domènech e Inigo Errejón y con algunos de ellos no ha acabado precisamente bien ¿será una premonición para Irene Montero? Pues nos acompaña allá en plató José Luis Martín Ovejero experto en comunicación no verbal señor Martín Ovejero muy buenas noches y gracias por acompañarnos Muy buenas noches Bueno pues vamos a analizar estos besos este besuqueo que le da Pablo Iglesias que bueno desde luego cariñoso no se puede negar que no sea en primer lugar la imagen del día ese beso que le han pillado en un bar cerca de las mediaciones del congreso es premeditado esto porque tenían que saberlo ¿no? A mí lo que me parece cuando lo he visto es que es un vamos es un típico beso bueno un beso de breve duración y se ve una pareja en una actitud totalmente cariñosa vemos como le acaricia la cara a Pablo Iglesias es decir que yo no creo que estaba premeditado yo veo cariño yo veo cariño yo veo cariño yo veo cariño aquí clarísimo porque es que además del beso hay contacto físico no solo el beso con lo cual pues es lo que habitualmente se conoce como un piquito un piquito se dan un piquito y eso denota que tienen confianza ¿no? bastante bastante confianza no, no sé porque a lo mejor si se daban un morreo el tema cambiaba no lo sé señor hombre ya sabemos que hay escalas hay escalas bien bueno pues no es la primera vez que vemos a Pablo Iglesias besar a alguien desde luego ni muchísimo menos vamos a recordar ese primer beso que vimos el primero en toda la ristra de besos de Pablo Iglesias y así es ese beso con Tania Sánchez Melero la por entonces novia de Pablo Iglesias ¿qué diferencia se encuentra entre el beso que le da Tania y el beso que le da Irene? claro en primer lugar lo que vemos es que es una imagen fija y entonces tenemos que analizar sobre una imagen con lo cual también se ve cariño se ve cercanía también lo que no se ve es contacto físico pero no sabemos si lo ha habido antes o lo ha habido después pero y si volvemos atrás a la otra imagen que estábamos mostrando esa imagen en la que pues desde luego parecía más pasional aquí sí esta más que la anterior efectivamente aquí sí se ve que los brazos las manos van a coger al cuerpo del otro con lo cual cariño se ve luego lo que pasara después pasó después si usted como experto en comunicación no verbal tuviera que analizar cuál de las dos relaciones le parece más pasional la de Pablo y Tania o la de Pablo e Irene yo me quedaría con la de Irene bueno seguimos seguimos viendo más imágenes porque no solamente besa a sus novias Pablo Iglesias también besa en la boca a sus amigos el caso de Xavier Domènech con Niño Gorrejón también lo hizo es creíble un político un diputado que va dando besos en la boca a sus compañeros de bancada yo analizo el acto del beso este que la verdad es que fue muy llamativo nadie se lo esperaba solo hay que ver a los que están detrás a los ministros se quedan sorprendidos y aquí lo que sí lo que sí vimos fue por un lado un primer abrazo que fue de total compromiso entre los dos porque sabéis dónde tenemos que fijarnos para saber si hay compromiso en un beso por ejemplo en las caderas en las caderas ahí lo estamos viendo y ahí vemos que las caderas se juntan en el abrazo y esto significa compromiso cuando nos juntamos con las caderas sí pero cuando van a besarse observar como echan las caderas hacia atrás entonces no están tan comprometidos no están tanto como en el abrazo y además yo he estado mirando a ver si alguno de los dos cogía la iniciativa en el beso porque habitualmente uno suele coger la iniciativa y lo veo como a la vez es decir que esto está pactado da la sensación de que habían quedado en que después del abrazo da el beso pues vamos ya al beso de la muerte el que le da Pablo Iglesias a Íñigo Rejón a ver qué podemos saber de este beso bueno lo primero que llama la atención es cómo le coge la cabeza a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo le coge la cabeza es decir se ve mucho mucho más fijaros que el otro día decíamos lo contrario pues aquí se ve más cariño más cariño más compromiso por parte de Rejón que por parte de Iglesias hay un detalle muy divertido justo cuando acaba el beso y es que los dos pasan una actitud muy dominante muy de chico de aquí estoy yo el macho esta según acaban el beso los dos se colocan así que esta es una postura muy dominante de los dos como diciendo bueno que vean que nosotros estamos en nuestro lugar y esto ha quedado en un mero beso y nos quedan 30 segundos pero no quiero dejar de comentar un mero beso